El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Bautista Martínez, señaló que para que esta institución educativa salga de la crisis social y económica por la que atraviesa, es necesario que la Federación y el Gobierno del Estado aporten a la universidad un incremento del 10 al 30%, que significa un fondo de por lo menos 300 millones de pesos para el 2017. Lo que hemos aprendido en estos primeros siete meses que llevamos al frente de la administración es que la pluralidad política, ideológica, las afinidades de los universitarios con diferentes expresiones partidistas no deben convertirse en un problema, sino más bien como una oportunidad y debemos de buscar los mecanismos para ponernos de acuerdo. Bautista Martínez enfatizó que esta universidad es una institución de educación superior pública con mayor cobertura, demanda y oferta educativa en el Estado, pero también con el presupuesto financiero más bajo a nivel nacional. Pese a ello, los logros y retos son evidentes. En términos económicos, sí, quisiéramos y lo anunciamos cuando entregamos el presupuesto ante la Cámara de Diputados, que esperamos que la aportación del Estado en términos presupuestales se incremente al 30%, que nos permita llegar por lo menos al estándar de la media nacional. El Estado de Oaxaca es uno de los que aporta menos hacia su universidad pública, es el 10% y así se ha mantenido. Por cada nueve pesos que aporta la federación, el Estado aporta un peso. Destacó que en materia de calidad educativa, en el nivel medio superior, recientemente la preparatoria número 3 ingresó al Sistema Nacional de Bachillerato, lo que significa que esta unidad académica acreditó un elevado nivel de calidad. Nuestra universidad tiene la necesidad de tener interlocución con cinco sindicatos, y tiene un sistema electoral y político y de representación que también la hace particular respecto al conjunto de instituciones del país. Sin embargo, reconoció que la UAPJO enfrenta un momento de crisis financiera, pues los recursos resultan insuficientes para atender de manera presencial a más de 22,735 estudiantes en preparatorias, licenciaturas y posgrados, así como 542 estudiantes que se encuentran en programas educativos en la modalidad de distancia. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.